34 minutos de las 11 de la mañana, 28 grados de temperatura, sensación térmica 29 grados, la mínima pronosticada para hoy es de 20, la máxima de 30, la vamos a tener acá al mediodía, a la una de la tarde, así se mantendrá el tiempo caluroso durante el día de hoy. Seguimos con más, nuestro invitado está vía Zoom, le agradecemos que esté con nosotros, es el señor Luis Montanaro, el ex propietario de The Royal Deck. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido. ¿Qué tal Florencia? Muchas gracias por la invitación, hubiese encantado estar ahí en vivo con ustedes, en el canal, pero igual acá por Zoom estamos siempre para 5D. No, por supuesto, te vamos a esperar nuevamente aquí en vivo cuando puedas, así que no te preocupes, todo el mundo está re ocupado, así que con agenda llena estamos re, pero agradecemos que te hayas hecho un espacio. Luis, contanos por favor sobre este club privado que tiene a todo el mundo hablando con los miembros exclusivos. Sí, bueno, la idea surge de, o sea, yo estoy en el mundo de las inversiones, veo como muchos extranjeros vienen al país, y Asunción se ha convertido en una capital bien cosmopolita, digamos, o sea, tiene un aeropuerto internacional con vuelos internacionales, tiene shopping, ya tenemos casi todas las marcas, o sea, ya casi no hace falta viajar para tener acceso a todo tipo de marcas, o por lo menos a las más importantes, quizás nos falta un poquito más de las upper class, de las últimas, pero ya tenemos así casi, pero sí falta algo que identifique, digamos, porque normalmente cuando uno recibe a extranjeros le quiere mostrar como, bueno, vamos a un lindo lugar, vamos a un buen lugar, para charlar, digamos, ahora de por ahí fuera de la oficina, un poco más distendido, y determiné esa necesidad, o sea, la necesidad del lujo, la exclusividad, un lugar no tan grande, sino un lugar nomás que se concentre en la calidad. Conocí varios clubes en Londres, tuve la oportunidad de conocer varios clubes en Londres, tuve también la oportunidad de conocer lo que es la vida nocturna del este de Estados Unidos, el oeste tiene su particularidad, y con The Real Dark lo que hicimos fue una fusión de un club privado, que va a tener menos de 300 socios, y un poco de entertainment, un poco de todo lo que es hospitalidad, comida, comida buena, digamos, era una cocina realmente de primer nivel, la cocina abarca casi el 25% del layout, del primer espacio del club, que, bueno, realmente el segundo espacio del club, que va a ser Magnolia, el primer espacio ya lo tenemos abierto, que es Netuno Lounge, que es un espacio abierto, que está en pleno Villamorra, y al lado estaría Magnolia. La idea del club es ir más allá del espacio, por eso los espacios son como una de las ofertas que tenemos dentro del club, entre los espacios, ya tenemos a Netuno Lounge, que en septiembre se inaugura Magnolia. Magnolia va a ser lo más próximo a un espacio de mega lujo y exclusividad en Asunción. Ya tuvimos un restaurante muy lindo, que lastimosamente se cerró en Asunción, que tenía esas características, que estaban en el World Trade Center, en el piso 21, no sé si recuerdan, y bueno, más o menos algo parecido a ese nivel del lujo. Pero el club va más allá de solamente los espacios, en el club también va a haber espacios, digamos, de debate, de temas actuales, por ejemplo, traer a un especialista de guerra y que hable sobre la guerra en Ucrania, por ejemplo, y invitarle a 25 miembros del club que estén interesados en temas de guerra y hablar sobre eso. Temas de interés, temas de actualidad, y tener la posibilidad de charlar con un especialista, o por ejemplo, lo que son las criptomonedas, o el blockchain, o los NT, los non-tunctual tokens, que son como temas así que están así como en vigor, digamos, en términos del mundo de negocio. O sea, no solamente es un espacio nocturno, sino que vamos a tener también espacios diurnos, por ejemplo, el tema de los deportes que están vinculados al lujo, la inclusividad, como el polo, el tenis, el golf, también digamos actividades, por ejemplo, náuticas, el tema de yates, de hecho, los miembros van a tener acceso al yate del club, que es un hermoso yate de 40 pies, que ya lo tenemos, los miembros también van a tener acceso a vehículos de alta gama, y, bueno, una cantidad de actividades y experiencias que puede ser desde ir a hacer, no sé, casa de palomas al chaco en helicóptero, para ir, o sea, tipo salir de la oficina a las 5 de la tarde, ir a hacer casa de palomas, y volver a la casa a las 8 o 9 de la noche. Entonces, cosas como esas, digamos, que hoy son posibles, pero hay que gestionarlas, porque no están disponibles en el mercado. Entonces, de eso se trata de RealDAC, no es solamente un espacio, por eso el lugar no se llama de RealDAC, que es lo que confunde mucho a la gente, o sea, dice el lugar se llama Magnolia Club, que va a ser como el espacio más, que va a tener sus secretos también, digamos, que va a tener un poco de mística, cosas que no se vieron antes en Paraguay, y bueno, y también experiencias en los de ir a comprar, por decir, a una tienda en Ciudad del Este, una tienda exclusiva, mega exclusiva en Ciudad del Este, que se cierre la tienda exclusivamente para vos, o una vendedora, te vas en avión, haces tus compras, y volvés en avión a la tardecita, por ejemplo, cosas así, ¿verdad? Que estamos preparando para los socios. Luis, ¿cuántos socios pueden ser aptos para el club, para esta membresía? Realmente, las membresías limitadas son 227, o sea, son 227 títulos, vamos a tener, vamos a tener también, una membresía que le va a dar acceso a los espacios, que no va a tener límite, pero naturalmente nosotros vamos a tener que ir regulando, por eso decimos que nos vamos a pasar en esta primera etapa, digamos, de 300 personas, y bueno, a medida que el club, el club, pueda ofrecer, digamos, otro tipo de, de infraestructura, y pueda, digamos, ampliar su base de atención, entonces sí, va a ir creciendo, pero, no creemos que vaya a ser algo muy grande, o sea, creemos que va a ser algo siempre, más o menos, muy exclusivo, una persona, no creo que sobrepase en los próximos cinco años, digamos, aún así, porque muchos dicen, cómo es posible, un negocio, digamos, con menos de 500 personas, los espacios van a poder ser visitados por visitantes, por invitados de los socios, ¿verdad? va a haber como una lista de invitados, de gente que nosotros queremos que vaya, porque va a gobernar el lugar, por su belleza de persona, por ejemplo, la gente que, 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 que conocemos, y también, por supuesto, va a estar abierto a los conciertos internacionales, y a los conciertos de los hoteles más exclusivos de Asunción. Luis, bueno, ya tiene, ¿cómo, cómo la gente puede acceder a estas membresías? Y no sé si ya tiene miembros en este club privado. No, el club, o sea, el club todavía no, no empezó la venta de las membresías, porque va a ser, o sea, no es que, no, no va a ser meramente transaccional, o sea, no es solamente comprar la membresía, sino que uno va a tener que ser invitado a formar parte del club, ¿sí? O sea, la idea es que, que no sea algo que se pueda comprar no más, digamos, ahora, sino que, la persona sea invitada a una experiencia, van a ser diferentes tipos de experiencias, y, en ese momento, se le ofrezca la posibilidad de formar parte del club, explicándole, como le estoy explicando, pero mucho más ampliamente, ¿verdad? De qué se trata el club, qué va a incluir, qué no va a incluir, y, bueno, un poco, un poco, o sea, no va a ser algo transaccional, sino que va a ser algo, como, como dicen en Estados Unidos, by invitation only. Así es, entonces, bueno, hay que comprar, es poder acceder, ser apto para ser elegido, vendría a ser. Sí. Luis, ¿cuidando el...? Sí, 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 por favor, seguí. Cuidando un poco la calidad de personas que vayan a formar parte del club, porque, como, como todos los clubes ingleses, o sea, el club está muy inspirado, The Royal Dac, que es como muy inspirado, digamos, en la cultura inglesa, tiene con sus reglas y estatutos, ¿verdad? O sea, se le va a explicar eso a la gente, el tema de la fidacidad de los otros miembros, y también su código de vestimenta, por ejemplo, o sea, que queremos volver a que los varones usen sus chaquetas por lo menos de 6 de la tarde a 22 y 22, que es la hora donde va a ocurrir algo, digamos, dentro del club. Y, bueno, cosas así, o sea, hablamos de un código de vestimenta, estatutos y reglas, y vamos a ver cómo el público paraguayo, digamos, va a... Pero, viste que estás hablando mucho de hombres, igual, ¿este club puede tener miembros mujeres? No, 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 son hombres y mujeres, o sea, ladies and gentlemen, son, o sea, van a poder ser, no es un club de hombres, quizás suena así como The Royal Dac, suene como a un club de caballeros, o un club de... Es un club de, inclusive familia, digamos, o sea, hasta las 6 de la tarde se van a admitir niños, por ejemplo, dentro del Magnolia Club, porque vamos a tener, por ejemplo, en vez de té con la reina, Tea with the Queen, vamos a tener Tea with the Duck, que va a ser como una experiencia, digamos, de té inglesa, así como también hay ideas al aire libre, o sea, por eso, no es que se limita a un espacio físico nocturno, que es lo que todo el mundo piensa inicialmente, sino que van a ser muchas experiencias, aparte de estos dos lugares que tenemos, estamos proyectando ya dos nuevos lugares, que van a ser Lesa y Les, que es un lugar en el aeropuerto internacional, fuera de la terminal principal, en donde uno va a poder hacer desde fiestas o reuniones, con vista a la pista internacional del aeropuerto, y va a poder inclusive, por ejemplo, tener como una previa a un vuelo, como los vuelos acá en Braguay, salen ahora un poco complicadas, y abordar el avión desde la manga directamente, sin pasar por la terminal, desde un vehículo que le va a llevar, un vehículo de alta gama que le va a llevar desde nuestro espacio, hasta hasta la vía en día. Que son de la línea de Netula Lounge, ¿verdad?, que también auspician el lugar. Exactamente, esos vehículos y otros, o sea, tenemos hasta una limusina, para 10 personas, digamos, ahora que por ahí la limusina es un poco vintage, pero tiene su, increíblemente sigue teniendo su magia, digamos, el tema de la limusina, porque es como que es muy divertida, la veo muy las, ¿verdad? Muy la vega, muy Nueva York, muy por Angelito, que es más o menos la época de Ricky Ricón, que es un poco con lo que crecimos, ¿verdad? Y el otro lugar que se llama, se va a llamar The State, que va a ser como una casa antigua, como para ir a jugar cartas, o para tomar un wiki, fumar un habano, o tener justamente estas charlas de temas así, un club de caballeros, pero también un club de damas, entonces temas, por ejemplo, de interés al de la mujer, también pueden ser parte de la gama oferta que tenga, que tenga aquí. Luis, entonces, ¿cuándo estará todo esto habilitado? La primera etapa, empieza en septiembre, nosotros vamos a empezar a invitar ahora a eventos privados, van a ser eventos de máximo 10 personas, 12 personas, y en esos eventos vamos a explicar, digamos, de qué se trata el club, y a partir de ahí vamos a empezar a, a como habilitar las plazas para la membresía, para que el socio sienta como esa, esa primera experiencia ya muy fuerte en septiembre, con la inauguración de Magnolia Club, igualmente vamos a tener otra actividad, como te comenté. Perfecto, Luis, muchísimas gracias por la nota, te esperamos acá. Muchísimas gracias Florencia, muchísimas gracias cinco días, por el espacio, y saludos desde acá, a toda la audiencia también. Pequeño corte, ya volvemos. Enamorate de lo legal.